Se le conoce como gato colorado o gato guiña, pero realmente pocos han visto alguno. Este felino es una especie autóctona chilena y está en peligro de extinción. Lamentablemente, uno de ellos fue encontrado muerto en Santo Domingo luego de ser atropellado. Las autoridades reiteran el llamado a cuidar a estos ejemplares que muchas veces son perseguidos por cazadores y por perros. El animal fue llevado a San Antonio y será disecado para formar parte del museo de esa ciudad. La nota es de Canal 2 de San Antonio. Los conservacionistas y amantes de la naturaleza lamentaron el atropello de que fue objeto este gato guiña. Se trata de una especie propia de nuestro país en peligro de extinción y por eso que se sintió amargura al comprobar la muerte del felino. Dada la importancia científica y que este registro no se pierda, la Municipalidad de Santo Domingo dispuso su traslado y entrega al Museo de San Antonio. Un gato guiña fue atropellado en el sector de Bucalemo, en donde fue recogido también por un lugareño. Preocupados de esta situación para la conservación y el estudio del cadáver de este felino, un gato endémico, el gato colorado, el gato guiña, como se conoce, que son muy pocos los ejemplares que quedan en nuestro país. A través de seguridad ciudadana se hace el traslado, digamos, desde el sector de Bucalemo hasta el Museo de San Antonio para entregar obviamente este ejemplar. El concejal Hugo Díaz lamentó este hecho pues dice que cada vez se ven menos ejemplares y por eso hizo un llamado a los cazadores que eviten usar perros para su deporte, ya que es la causa principal de estos atropellos. Poder pedirle a la gente que sale a cazar con perros, ojalá que lo eviten porque eso hace que estos gatos puedan tratar de escapar de las quebradas o del monte donde están y lo hace cruzar la calle y hoy día con el tanto tráfico de vehículos que hay ocurre esto porque nos encontramos con un gato guiño estropellado. Tras coordinarse con la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santo Domingo, se gestionó el traslado del cadáver del felino hasta el museo, donde será parte de su colección, pero lamentablemente muerto. Se ha convertido en una tradición durante el invierno en la región del Bío Bío y este año no fue la excepción. La fiesta del camarón convocó a más de 10.000 personas en la comuna de Florida que saboraron las distintas preparaciones chilenas en las que usaron 400 kilos de este crustáceo. ¿Se imagina cómo habrán quedado esos platos? TVU, Universidad de Concepción nos cuenta. Las tradiciones campesinas se tomaron Florida. Había para todos los gustos, pero la fiesta era de uno solo, el camarón. Más de 10.000 personas llegaron a disfrutar de una de las grandes celebraciones de invierno en la región del Bío Bío. Y es tan exquisito, maravilloso la comida, demasiado rico. ¿Qué le pareció el ambiente? Maravilloso, lindo. Bien bueno. ¿Qué se servió durante la jornada? Empanadas, camarones, candolas, todo bien bueno. Muy entretenido, ahora me estoy distribuendo un estofado de conejo, el cual está muy delicioso. Y bueno, disfrutando de la fiesta. Es la fiesta del camarón de Florida, donde las personas pudieron disfrutar de casi 400 kilos de crustáceo junto a comidas típicas del campo chileno. Claro que la música también estuvo presente. Fueron días de preparación para que miles de personas gozaran de las tradiciones. Y es la saca de camarones, hacer el pino, le damos comida en nuestra sede a todos los vecinos que nos acompañan. Porque la unión, muy buena. Y hoy día, son tres días fuertes. Camarones cocidos, camarones al vapor, empanadas de colita de camarón. 19 cocinerías y casi 30 están de comida. E incluso productos del campo deslumbraron a los asistentes en la versión 21 de esta fiesta. Una tradición que se mantiene a pesar de los años. Que han sacado sus cocinerías y que están promocionando no solamente las fiestas, sino que también las comidas típicas de nuestra zona. Especialmente en el día de hoy, el camarón. Nuestra comuna se pretende posesionar como una comuna turística. Una comuna que mantiene sus tradiciones. Una comuna que mantiene la cultura, específicamente la cultura campesina, que es la población mayor que tiene Florida. Una fiesta que sigue dando que hablar, donde la cocción al vapor del camarón dio para sopas, empanadas y distintos platos que fueron disfrutados en masa por quienes llegaron hasta Florida, desde varias comunas de la región del Vío Vida. La polémica por la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Chihueno no cesa. 30.000 firmas se entregaron en La Moneda para pedirle al gobierno que echar a pie atrás a este proyecto. Pero hasta ahora no hay respuesta. La gente salió nuevamente a las calles a marchar para que no se construya la planta hidroeléctrica en uno de los lugares menos intervenidos de la zona. El informe es de TV5 de Linares. Por la principal calle de Linares se hizo sentir la marcha por el río Chihueno. El movimiento social de esta manera manifestó su malestar porque tras la visita a La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet no se ha manifestado, pese a tener 30.000 firmas de rechazo a las centrales. Me parece sumamente importante que la ciudadanía de Linares esté permanentemente haciendo esta actividad en favor de la Chihueno. Pero igual creo que en Linares somos 60.000 habitantes y falta más el apoyo de la gente. Todas las instancias de movilizarnos, de presentar a la comunidad linarense nuestro descontento son sumamente importantes. Nosotros vamos a seguir en la lucha. Para que el gobierno entienda, por favor, de una vez por todas, no queremos centrales, queremos turismo, queremos vida, queremos flores, queremos fauna. El llamado es a cumplir la promesa hecha en visita a la ciudad en 2013 en tiempos elecciones. Acá está Linares, acá se está manifestando, se está haciendo presente. La idea es mostrar el descontento que tiene la gente por la falsa promesa que han hecho los políticos. Hacemos el llamado también al gobierno a que cumpla el compromiso, al Ceremi de Energía, que se dedica a responder. Cada cosa que uno publica en redes sociales se dedica a responderla diciendo que el proyecto es bueno y va a ser positivo para Linares, lo cual es totalmente falso. Una marcha de carácter comunitario, sin incidentes, que es solo una más de las actividades que se han programado para concientizar al gobierno sobre la protección del río. 25 personas fallecidas y 690 accidentes de tránsito. Ese fue el balance de carabineros del fin de semana largo en todo el país. Entre las principales causas de estos accidentes está el consumo de alcohol, la conducción a exceso de velocidad y no estar atento a las condiciones del tránsito. De hecho, 440 personas fueron detenidas por estar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y se cursaron, escuche bien, 3.000 infracciones por superar el límite de velocidad permitido. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portables Noticias. No se vayan. Ingeniero Psicólogo Educador diferencial Señora Alicia, su tratamiento está cubierto por los programas de salud pública. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.